Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo He estado tan solito hasta que te he encontrado Y tocando en el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato Tómate tu tiempo, aún no anochecido, yo te espero en casa, Paco Y qué gusto de estar enamorado y pasear contigo del brazo Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid Riendo y bailando, bebiendo y bailando Bailando, bailando, va pasando el tiempo No hay nada como las noches de verano No hay nada como las ganas que te tengo Noches en Sirocó, Terrace y tanto Martín Y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti Por la espina dorsal de la Gran Vía Derrapa una sirena de la policía Y qué gusto de estar enamorado y pasear contigo del brazo Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid Mi piel necesita tu piel Mi boca necesita tu boca, dame de beber De sudito silla en tu cama De farola tras las persianas Vuelvo a la vida cuando me tocas Nace una estrella nueva en Atocha Estoy loco por ti, eres mi rincón favorito de Madrid Y qué gusto de estar enamorado y pasear contigo del brazo Traigo rosas rojas para ti, eres mi rincón favorito de Madrid ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!